Este documental es un tributo al Monumento de Cristo Redentor y a Eitor da Silva Costa, mi tatarabuelo. Las narraciones se han extraído de sus manuscritos. Crecí creyendo que la estatua de Cristo Redentor había sido un regalo de Francia. Solo sé que la construyeron los franceses como regalo para Río, no sé si es verdad. En la escuela aprendí que el Cristo Redentor fue construido en Europa y que lo trajeron en piezas a Río y que lo colocaron donde está hoy. Siempre me he preguntado por qué Francia hizo un regalo a Brasil. Mucha gente cree que el Cristo vino de Francia y que fue montado aquí. El Cristo no vino de Francia, se construyó como un edificio normal. Pero con forma de ser humano. Sé que Eitor da Silva Costa construyó la estatua. Era mi tatarabuelo. Cristo Redentor El Espíritu vive en la CSeña. ¿Por el bosque? La por el paddle de Francia. Gracias por ver el video